Oh llamada de mi tierra, eres dicha de mi vida Mis hechizos son tus ojos y tus labios flor de aurora El cariño que me abraza con movida mis entrañas El fulgor de tus caricias senda de felicidad Nancy blanca flor divina en mi anhelo perfumados Yo te canto bellas trofas, mi canción es para ti Eres tú la luz del alba que deleitas mis ensueños Tu hermosura encantadora es mi eterna adoración ¡Gracias! ¡Gracias! Oh llamada de mi tierra, eres dicha de mi vida Mis hechizos son tus ojos y tus labios flor de aurora El cariño que me abraza con movida mis entrañas El fulgor de tus caricias senda de felicidad Nancy blanca flor divina en mi anhelo perfumados Yo te canto bellas trofas, mi canción es para ti Eres tú la luz del alba que deleitas mis ensueños Tu hermosura encantadora es mi eterna adoración